muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal les hablan nelson gonzález el host de su canal flowers tutorial video el día de hoy los voy a enseñar a hacer una divertida composición floral que no necesita espuma floral son sencillamente flores al agua pero utilizando un poquitico de creatividad este color que ven acá ya van a ver de dónde salió es un arreglo muy colorido mucho más natural propio para esta época que está por llegar que es la época de primavera entonces en el sprint van a poder disfrutar de composiciones florales muy divertidas y muy creativas entonces si quieren ver cómo logramos esta composición acompáñenos en lo que viene a continuación aquí en flowers tutorial video ya lo vieron al principio del vídeo y en este momento estamos a punto de comenzar a enseñarles cómo hacer este arreglo que no lleva espuma floral sino que son flores al agua les muestro el envase este envase como el comité nos dio elisabeth avendaño para que le hiciéramos algo que según ella debería ser sorprendente y espero en los comentarios de todos ustedes para que me digan qué piensan al respecto fíjense lo siguiente lo primero fue que nosotros decidimos utilizar las varas de willow en esta posición es una posición estilo para que nos diera el equilibrio completo de la composición ya previamente nosotros habíamos hecho esto habíamos picado y amarrado aquí está con el alambre floral verde de la marca de Miderobatis que es el que utilizamos en esta oportunidad para colocar dentro de la composición lo hicimos en base a cinco para buscar el tema del equilibrio y él venía armado así directamente que hicimos después después nosotros necesitábamos colocar el tema de nuestras hortensias para que las hortensias pudieran tener ese volumen y pudieran estar igualmente reflejada con la base como la estábamos estableciendo entonces medimos y empezamos a trabajar recuerden el corte diagonal y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero existen una amplia gama de productos que te ayudan a tener un aire distinto dentro de tus composiciones y tus arreglos. Esto es The Scene Master y lo escogimos en este color Cranberry o Arándalo porque nos proporciona un rojo intenso. También vamos a trabajarlo en tono rosado para tener esa composición completamente diferente. ¡Suscríbete! Si ustedes quieren seguir recibiendo más tutoriales de flores, tenemos muchísimas ideas para despertar la creatividad, formas de cómo utilizar el mismo envase de maneras muy diferentes para crear arreglos completamente distintos. Mi nombre es Nelson González y fue todo un placer acompañarlos en este Flowers Tutorials Video.